Y vale chicos, bienvenidos un día más a mi canal No sé si me veis con esta gorra que no me entra Que ahora me la voy a poner bien Pero sí chicos, estoy aquí en la habitación de Gigi Porque he pensado una broma súper épica Que ya se la ha comentado a Gigi y ahora os lo voy a comentar a vosotros Vale, chicos, escuchadme un momento Gigi ya está recogiendo también la habitación Eh, mirad, ya se está haciendo la maletita Para irse, ha recogido los adornos de Navidad ¡Nos vamos! Y sí chicos, nos vamos Escúchame Gigi, ¿puedes coger un momento la cámara? Sí Espérate un momento porque quiero hacer un plano épica A la chica más guapa de la casa En 3, 2, 1, te quiero levantada Pero bueno chicas De que peli acabas de salir Por favor, guapísima Cógeme el modesto que te lo vuelvo a explicar Se lo voy a contar a todo el mundo y mientras lo explico Voy a ponerme bien la gorra porque sí chicos Esta es la medida de una cabeza normal y por desgracia Esta es mi cabeza Así que Gigi, escúchame, he pensado Ese tono no me gusta Llamar el que no te gusta Ese tonito He llamado a Tom Bueno, no, he pensado en llamar a la madre de Aidan ¿A la madre de Aidan? ¿Por qué? Y tú vas a hablar con ella porque no nos conoce Yo no sé el número pero creo que nada va así Porque ella es amiga de Aidan desde hace tiempo Tiene el número de su madre Y vas a llamarla tú diciendo que supuestamente eres María María Que Aidan te ha dejado embarazada ¿Qué? Y no te responde ¿Sabes? Como que tú le escribes por WhatsApp Y lo que yo quiero ver es como acto siguiente Bueno, lo que haría mi madre es llamarme Y decirme Y decirme ¿Qué haces? Enfermo Yo qué sé Tú te imaginas La situación Así que Gigi, vamos a levantarnos Dame la cámara Que quiero que salgas tú Porque eres más guapa Que las piedras preciosas De Harry Potter Ahí está Y vamos a la habitación de Nava Y de Dani Sí, está ahí Está en la habitación Y vamos a preguntarle Vale, vamos a un hincha A ver, espérate un momento Espera, espera, espera Quiero ver una cosa Buenos días, Daniel Buenos días Escúchame, que estoy grabando un vlog Mira cómo estoy yo aquí En medio de todo esto Pero parece más solero ¿Qué pasa? ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué estás en mi habitación? Pues porque no tengo en ti vida con Nava Yo me meto aquí Ah, aquí hablando con chicas, ¿no? No, no, estoy hablando con mi familia Sí, con tu familia Bueno ¿Qué pasa con mi familia? No, nada, nada, nada Yo que sé, he dicho María por decir Susana Bueno, me voy Vámonos, Gigi Claro, escúchame Gigi, escúchame A todo esto Eidan me dijo que cuando estuvo en Barcelona Estuvo con una tal María Entonces Por eso voy a hacerle la broma con María Estoy súper mareada Vale Y tira para allá ¿Pero por qué haces esa puerta hasta el rato? Hola Hola, Nava No, escúchame Nava, ponte aquí Siéntate, por favor Nava, da igual Nava, ven Escúchame Te voy a hacer feliz de buena mañana ¿Te vas a hacer Nava? Sí Escúchame, te voy a hacer feliz, no Te voy a hacer muy feliz He pensado en hacerle una broma a Dani Porque ayer pillaste tú El otro día Siempre pillo yo Ahí está, el otro día pillé yo Y el otro, Gigi Nos estamos enfadados todos Pues hoy tengo pensado hacerle una broma súper épica a Dani ¿Vale? No, conmigo disfruta mucho más Ya lo escucho hasta ayer por la noche Bueno, escúchame Bueno, Nava, escúchame No, 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 no hagas ningún story time de eso Bueno, hazlo Yo creo que fue tu récord Fue mi récord, chicos ¿Cuántos segundos? No, escúchame ¿No, no? ¿Tan fuertes ya que viene? Menos mal Bueno, menos mal Porque teníamos vergüenza Bueno, escúchame, Nava Esto no es importante A ver Lo importante es Tú sabes que el otro día Dani bajó a Barcelona Y Dani estuvo con una chica Una tal María Perfecto Porque es que escucharme, chicos Dani a todo esto Cuando hace algo con alguna chica Nos lo cuenta corriendo Sí, sí, es un poco fantasma Pues total Nava, ¿sabes qué vamos a hacer ahora? ¿El qué? He pensado en una broma ¿Llamar a María? No Llamar a la madre de Eidan Y decirle que somos María Y que la ha dejado embarazada Me parece súper buena Vale ¿Qué eres María? Pero escúchame, Nava ¿Y por qué te estoy diciendo todo esto? Porque si no tú también Si no tú también estarías Yo creo esto Vale, escúchame Ahí está Necesitamos el móvil Necesito que me pases el móvil De la madre de Eidan Para llamar a su madre Vale, Gigi Escúchame Llámalo Llama a la madre Vale, chicos También tengo que deciros Que no voy a poner la voz De la madre de Eidan Porque no sé si quiere salir o no Y no quiero tener problemas con Eidan ¿Sabes? Porque al final esto es una broma Y no quiero que se meta la madre por medio Porque, por ejemplo Cuando yo grabo con mi madre Sí que le pido permiso Pero con esto No sé mi madre Pues no me voy a meter En la familia de Eidan Tenéis que entenderlo Escúchame, Gigi Va, dale ¡Uh! ¿Qué pasó? ¡Se te ha apagado el móvil, amor! Escúchame, pues coge Coge el móvil de Nava Vale, escúchame Llámala Vale, no se ha apagado Se está llamando Se está llamando Amor ¿Qué haces, chico? ¿Qué haces? Hola No, no Soy, mira, mi amada porque ¿Dónde está Aidan? Ah, en Andorra No Bueno, a ver, es que lleva un tiempo sin coger el móvil Y bueno Yo soy una amiga de Aidan Y bueno, mira, te lo voy a comentar a ti Porque a mí no me hace caso No, no, no se preocupe A ver, es un poco preocupante, sí Pero no va con usted, va con Aidan No, mire Bueno, mira, le voy a decir la verdad Es que su hijo, desde que le dije que estaba embarazada de él No me contesta ningún WhatsApp Ni el móvil, yo ya no sé qué hacer Porque claro, estoy ya de tres meses, señora ¿Cómo se llama usted? Ah, yo me llamo María Encantada, encantada Pues sí, ¿puede decirle por favor a Aidan Que, yo qué sé, que me coja el teléfono o algo? Y por favor, es que estoy súper preocupada Claro, claro, no, es que usted hay que comentarlo Me necesita un padre Dile, déjita Ponte chial, ponte chial No, claro, claro No, 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 no lo entiendo usted Chiale como una loca Chiale como una loca Chiale como una loca Chiale, 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 chiale Ponte como una loca Dile que no me contesta Chiale, 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 me guardo en su cuenta No, vaya mierda Chiale, chiale Joder, ¿por qué no te pones como una loca? Porque la loca no nos vamos a poner a cuando se ponga Dani No O sea, que le vaya por su madre Y qué, pero escúchame, te tendrías que haber puesto como una loca para ponerla más nerviosa Y que no le quieres el padre de tu hijo Y que quieres que te mantenga el hijo Que es youtuber, que gana dinero Le tendrías que haber dicho algo así Creo que sí Que sí Escúchame, Gigi Que es mucho más creíble así Que no es creíble No, 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 no Ha sido un mojón Ha sido un mojón Tío, vamos ahora con Dani, a ver qué dice Seguro que la está llamando Escúchame, no La madre es toda súper preocupada, eh Sí, hombre, normal que esté preocupada Escúchame, yo creo que ya Ay, cariño, en serio Yo sí, por eso me he puesto así Da igual, porque como una loca Era mucho más épico No, tío, no vea Me encanta esta como una loca en cuadra más Que esta como una persona en cuadra ¿Qué va? Gigi, escúchame, coge la cámara Yo me meto con Dani, ¿vale? De palo, como si nada Ya tengo el bloque hecho Vale Dani, hermano, ¿cómo estás? No, por nada Estás hablando con tu familia, ¿no? ¿Has dicho? Sí Bueno, con gente, con mi familia Con todo un poco, sí Vale, vale, no, por nada Porque estoy esperando Y nada, y es eso Como estaba juntando a todos Te llamo a mi madre ahora ¿Cómo estás hablando con ella? Cógelo Ya está, mamá Hola, mamá A ver, pero, espera, espera, espera Relájate, ¿eh? ¿Qué te pasa? A ver, a ver, a ver Dime qué te pasa Que nos pillas, Gigi ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nada? María A ver, mamá, escúchame, escúchame, escúchame A ver, yo María Es una chica que conozco Pero ¿Qué te dices, mamá? ¿Mamá de un hijo? Escúchame, ¿pero qué dices? ¿Un hijo? ¿Perdón? ¿Un hijo? A ver, mamá, escúchame, te llamo luego ¡No, no, no! ¡Habla con tu madre! ¡Habla con tu madre! ¡Habla, habla, habla! ¡Voy a ser tío! ¡No, no, no! ¡Pero mamá, escúchame! ¿Qué te han dicho? ¡Que voy a ser padre! ¿Pero qué dices mamá? ¡Que son mentiras! ¡Que no, que no, que no, que no, que no! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Que voy a ser padre? ¿Tú? ¿En serio? ¡Somos tíos! ¡Eh, eh, eh, eh! No es posible Dani, ¿hace cuánto estuviste con esa chica? Pues yo qué sé, hace tres... Que está hablando con mi madre también, porque quiero dar más detalles Yo qué sé Cuadra Mamá, escúchame Te llamo el otro, eh, quiero que se vea qué pasa Pero escúchame, qué ilusión, pero dirá a tu madre que vas a ser padre ¡Vamos a hacer chaya! No me grites mamá, qué broma, qué broma, qué broma A ver, voy a hablar con ella, a ver qué pasa Venga, te cuelgo, adiós ¡Dani! ¿Qué has hecho? Escúchame, no puede ser ¿Le diste cien o con? No, no quiero dar detalles No, no quiero dar detalles No, no quiero dar detalles Escúchame, le diste cien o con Pero esperad, ¿de qué estamos hablando? Dani, ¿qué has hecho? ¡Dani va a ser padre! ¡No! No, no quiero estar en la iglesia, ¿no? ¡Habrá que tenerse a... ¡Dani! ¡Dani, Dani, Junior! ¡Wuuuuh! ¿Estás contento? Que yo no me puedo ir a mantener, yo solo imagínate, yo tengo un baby ahora ¡Pues llamada a chicas para estar tú también a la cuerda! No, escúchame, no, que no, que no, que lo mantéremos nosotros, Gigi A ver, si te deja enteros, Mírame ¿Has solo de tener un hijo que eres tu, y idiotas? Si me deja grabar con él, yo lo mantengo ¡Ah, te lo alquila el niño! No, eso no, pero yo lo cuido, lo llevo al cole y todo eso todas las cosas pero pero me deja para grabar como te deja para grabar ni que fuera eso una cámara que se deja y ya está yo que se por ejemplo una serie me encuentro me encuentro en la basura y lo metemos a la basura dentro porque no escucho llorar me tiro en la basura y lo hago así como si fuera el rey león para hacer supervídeos hermano el enfermo estás tú que tienes un niño no está manteniendo todavía a ver que yo tengo que hablar con ella estuviste con ella hace tres meses eso ya no se puede quitar que yo no tuve ningún susto que yo sepa bueno ahora sí bueno ahora no el susto hasta ahora y qué pasa que la chavala no se nota antes que está preñada a las tres meses pero está bien maría de la cabeza como esté como dani pero no te hablaba aquí porque hablaba como ha conseguido el nombre de tu madre que vas no no que estoy muy infeliz porque voy a ser tía no te traes al niño a la mujer que se quede por ahí pero el niño lo traemos bueno pues una un niño sin madre no pasa nada y aquí un montón de madres hay un montón de vallinas aquí para cuidarles de maría tabla maría a la maría escucha que te hablo marío no así que me llama mi madre directamente y pero maría no te habla por un por instagram o por whatsapp no lo sé pero también que me hablara al menos para decirme algo estaría bien o tú no contestas porque es un guarro guarro mal padre escúchame que es un cerdo hermano como como vas a tener un hijo donde le contestas a la madre de tu hijo el cerdo mal padre encima encima de esta manera me está diciendo a mí esto ahora es irresponsable un tío así no lo quiero en mi habitación nada yo no quiero estar ahí fuera vas a cuidar el lío tú solo escúchame escúchame no me cambien no me cambien se acaba de dejar el móvil Dani aquí es el suyo si chicos debe desbloquearlo y voy a poner escúchame Gigi no 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 cállate vale bien ya lo tenemos escúchame nada va voy a poner el nombre de maría el número de Gigi va a llamar y lo va a coger y lo voy a grabar todo y lo voy a poner en el vídeo a continuación en el primer link de la descripción donde pone el vídeo a continuación así que si queréis verlo ir corriendo porque va a ser una de las bromas más épicas que he hecho Gigi escúchame ¿cómo es? ¿cómo es? bien hola hola así que nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao